Hola, yo soy Oger y soy adicto al YouTube. ¿Qué onda gente bonita de YouTube? Bienvenidos de regreso al canal. Yo soy Oger Ávila y para los que no me conocen, yo soy de Chihuahua, en donde en realidad la gente no habla con la She, o por lo menos yo no conozco mucha gente que hable con la She, o creo que no lo notaba porque esa última vez que vi a mi hermana me di cuenta que ella habla con la She. Llevo ya cuatro años viviendo en la hermosa ciudad de Guadalajara, pero uno no pensaría que habría tanto cultural clash entre una persona que vive en el mismo país y otra persona que vive en el mismo país. Cuando pensamos en un shock cultural, ahí viene el licenciado. Cuando pensamos en un shock cultural, generalmente pensamos en lugares como Japón o la India, en donde la cultura es tan distinta a la de nosotros, que hay muchas cosas que se nos hacen raras o batallamos para comprender. Pero una hermosa verdad de mi hermoso México es que... ¿Really? O sea, todo el día no ha tomado agua y se espera al momento en el que estoy grabando. Una de las cosas más hermosas de mi hermoso México es que la cultura es muy diversa, y es tan diversa, que realmente de un estado a otro hay un clash cultural muy fuerte. Cuando yo llegué a Guadalajara hubo un gran proceso de adaptación, porque además en el norte estamos un poco más influenciados por la cultura estadounidense. Lo primero que me pasó fue, y me acuerdo muy bien, que la palabra cámara es una expresión coloquial. Tengo una amiga que es de Estados Unidos y el otro día estamos tratando de explicarle lo que significa la palabra cámara. Y el problema es que significa diferentes cosas en diferentes lugares. En Chihuahua, cámara es como, espérame tantito. Pero aquí en Guadalajara, cámara es, adiós. O sea, es chido, ya me voy. Entonces yo llegué a Guadalajara y la gente era así de, bueno, pues sí, cámara. Y yo, ok, aquí te espero. ¿Qué pedo? Y es algo que nunca se me hubiera ocurrido, que las expresiones coloquiales tuvieran diferentes significados dependiendo de en dónde estás. También cuando le estamos tratando de explicar a esta amiga americana lo de cámara, alguien dijo que en la Ciudad de México cámara significa otra cosa aparte. Entonces no me acuerdo qué significaba, pero si ustedes saben lo que significa Ciudad de México, por favor escríbanmelo en los comentarios para acordarme y para saber y para no ir a México y que me digan cámara y yo quedarme ahí esperando a ver. ¿Qué? Otro gran cultural clash que hay es, obviamente, la comida. Porque una de las más grandes cosas de disfrutar culturas diferentes es disfrutar comidas diferentes. Y la comida del sur es súper diferente a la comida del norte. No que una sea mejor que otra, simplemente hay cosas muy diferentes que pues a veces crean un poco de shock para quien no está acostumbrado. Recuerdo la primera vez que pedí chilaquiles aquí en el sur. Estaba yo en la universidad y entonces fui a la cafetería de la universidad, pedí chilaquiles y tenían totopos y entonces me echaron totopos en el plato y luego les echaron salsa encima. Y entonces yo dije, bueno, esto debe ser como una chafada de la administración de la universidad como para ahorrarse, ¿no? Así de, oh, pues tenemos totopos, tenemos salsa, pues los juntas y los vendes como chilaquiles, ¿no? Pero la verdad es que después descubrí que así son los chilaquiles aquí en el sur. Los chilaquiles aquí literalmente son totopos con salsa. Ahora, hay lugares que sí venden los chilaquiles así, pues bien cocidos en la salsa y todo, como yo estoy acostumbrado, pero en general los chilaquiles aquí suelen ser duros. Los tapatidos tienen un gusto raro por las cosas duras y no, eso no es un chiste. Porque también un pequeño shock cultural que tuve cuando llegué es que aquí el pan lo comen duro. Y no solo el virote, sino que hay muchos tipos de panes aquí en el sur que van duros. Pero es como súper común aquí el pan duro, entonces para mí eso fue como, bueno, bueno. Otra cosa en cuanto a la comida es que le ponen catsup a la pizza y aparentemente ellos no saben que son los únicos que lo hacen. Entonces, recuerdo la primera vez que fui a comer pizza aquí en Guadalajara porque casi siempre íbamos a unas pizzas que se llaman Petras, que si tú no vives aquí o no eres de aquí, vienes a Guadalajara, tienes que comer Petras porque Petras es lo mejor del mundo. Pero un día se nos ocurrió a mí y a mis amigos ir a unas pizzas normales, ¿no? A una pizza hot. Y entonces iba con mis amigos el güero y la güera y entonces le empiezan a poner catsup y yo dije, bueno, a lo mejor es como una costumbre rara del güero y la güera, ¿no? Porque todos tenemos algo raro que nos gusta comer. Acá entre nos, desde chiquito, a mí me gustaba mucho comer huevo estrellado con cajeta. No me juzguen, no me juzguen. Es buenísimo. De grande ya casi no lo he comido, pero lo he vuelto a probar de grande y es buenísimo. No me juzguen. Pero entonces yo dije, bueno, pues le voy a preguntar y le dije a la güera, oye, ¿por qué le pones catsup a la pizza? Y volteo y me dice, ¿en Chihuahua no le ponen catsup a la pizza? Y volteo y le digo, ¿aquí todos le ponen catsup a la pizza? Y entonces mi cerebro de verdad tuvo como un momento de procesar todo lo que estaba sucediendo y lo único que pude decir fue, pero la pizza tiene salsa de tomate. Y entonces esa noche me acuerdo que le marqué a mi abuela y le empecé a platicar y le dije, oye, acá le ponen catsup a la pizza. Y después de un largo silencio en el que me imagino que su cerebro estaba haciendo cortocircuito, mi abuela me dijo, pero la pizza tiene salsa de tomate. No que sea malo, no que sea bueno, simplemente es algo que a mí me costó un poquito entender y aceptar como una realidad del mundo. Otra diferencia muy grande y es algo que todo mundo dice y todo mundo sabemos es que la gente de Guadalajara es un poco más reservada al momento de decirte las cosas. Los norteños somos un poco más directos y decimos las cosas como van y eso a veces hace que la gente del sur sienta que los estamos atacando, que estamos siendo groseros. Cuando nosotros simplemente pues estamos acostumbrados como a decir las cosas como van y los tapatíos están como más acostumbrados a darle vueltas al asunto, a decir, no, es que mira, no eres tú, soy yo, es que las cosas, las circunstancias. Pero sí he notado que muchos tapatíos y norteños batallan un poquito con eso al momento de la comunicación. Y por último, lo mejor para el final, la torta ahogada. Ahora, antes de empezar a criticar la torta ahogada, debo decirles que ya le encontré el gusto, ya le encontré el gusto ahora. O sea, ya llevo cuatro años aquí, entonces creo que ya lo normalicé, ya pienso que es algo natural y ya por fin pude encontrar el gusto. Hace poco vino mi amiga Aymara con su novio y querían ir a probar las tortas ahogadas y pues los llevé, ¿no? En contra de mi voluntad. Y entonces, ya estando ahí, la verdad es que Aymara es buenísima para hacerme que le baje de pedo y que me centre un poquito. Entonces ya Aymara fue así de, ay güey, o sea, disfrútala. Y yo así de... Entonces, la verdad, Aymara tenía razón, la probé ya como con otro mindset y debo decir que ya, por primera vez en mi vida, te disfruto una torta ahogada. No sería mi primera elección, pero la disfruto. Pero es que para muchos norteños, y obviamente esto no es ley y depende, por ejemplo, a mi hermano le encantan las tortas ahogadas. Pero en general conozco más gente del norte que no le gustan que gente que sí le gustan. Yo creo que esto es porque no estamos acostumbrados a este concepto de mojar nuestra comida, a menos que sea una sopa. Y entonces yo recuerdo que cuando recién llegué yo decía ¿Pero es que por qué? O sea, ¿por qué hacen algo que se tenga que mojar? Y me decían, pues porque el pan está duro y necesitas ablandarlo. Y yo, entonces solo usa pan blandito y ya. Era como un clash cultural muy grande para mí al principio la torta ahogada. Como que no, no, no. Pero ya, debo admitir que ya tengo rato que le agarre cariño. Sobre todo porque la pancita es deliciosa. Y sí, definitivamente hoy en día me puedo echar una torta ahogada y disfrutarla con toda la sabrosura. Espero que les haya gustado mucho este video. Platíquenme por favor sus historias de clash cultural porque obviamente son historias súper graciosas. Yo lo entiendo porque pues estoy viviendo lejos de casa. Entonces, si tienen historias de clash cultural, por favor platíquenmelas. Vamos a hacer ruido en los comentarios. Si les gustó este video, por favor suscríbanse. Denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Síganme en todas mis redes sociales y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!